Dices que estás deteniendo carries Eso es una mentira que no cabe Es que estoy deteniendo carries Si Eso es mentira seguro Eauku ¿A quién quieres que salte? Lo siento he cogido lo que he cogido Es que ahora la proyectil es más pequeña ¿Ves? Ah, el mosquito iba a decir Bueno, ¿quién quitaríamos el wall? Joder, joder, joder Probaste y tal Qué aparenta Le he hecho contra Jumblas, cabrón Y la he apagado ¿Qué te ha dicho? Nada Tiene una voz muy grande, tío No, puta joder Es gigante Le he ido a dar la cua de ahí, mira, está un pobre escudo en la cara Hay un mongole este Qué asco de macho, un malcáncer de tu escudo en la cabeza Tengo mierda Tío, tu, 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 tu fosforo tarda tres días en bajar Es que no da tiempo a tener otra en Antes, antes, el otro escudo en la cabeza del sur Era abusivo Porque hace así Y caía más tan frente Una sin la suerte No se ve ni siquiera el proyecto Hicieron el cambio para que se veis que el kill Un equipo que ya suelo parque Si no me equivoco te marca donde caes Ahora sí, antes Entonces oías un PUM y de repente dias PAF y los reventaban en un sitio y encima te pegabas. Este es Gawa. Este es Gawa, ¿no? Era que Korkic ya se une, creo. Ese Korkic siempre me ha parecido el carry, como es que la notación carries tendrán que ya no son carries. Parecen más magos que carries, porque son casters. ¿Has llegado Korkic con los básicos? No está de tanto, eh. ¿Eh? Que construya en la verdadera meta. Aquí es el... eso. Creo que está en el top de los personajes con más aero del juego. O sea, con más daño del juego. Está en el juego. Y está cerca en la ferrea. Lo siento. Si, bien. El exhaust ha pusheado. ¿Prefieres Feeder de Wards o Targon de 3? Claro. ¿Verdad? Me cogeré tarde o me cogeré un poco de vida. Vamos por allá. Hombre, la Hitbox de la... tampoco parecería que ha cambiado mucho la de la E. Eso pasa muchas veces con grabs. Y se pasa que ese Nasus es un Nasus inteligente. Y eso es un Nasus inteligente. De hecho, yo siempre lo hago. Piqueando Garen. En plan comierdas así y piqueando Nasus iban a la partida. No, perdona, pero Nasus ha picado primero, creo. Ah, no. Ah, no. Ah, no, 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 no. Ha picado Garen. Que ha sido first pick, creo. Uy. Tardas. Tanqueo. Se me ha girado así muy bien hacia la pared y creía que me iba a tirar condena. Te odio. Voy a quitar eso ahora. No me gusta el Guardian. Tampoco es posible que lo fuese a hacer ahora. ¿Qué le está marcando? No me gusta el Guardian. No me gusta el Guardian. No me gusta el Guardian. No se enteraría en el Guardian. No le llamas por el teléfono. Oye, que voy. Vale, vale. Gracias. Pero se lo he dejado. Yo te lo he dicho, no. Pues ya y ya está. Pero sí me te creen. Sí, qué cita, fíjoles. S- Probablemente, para que no te reporte ni eso. Lo veo, es totalmente lógico. Hay gordete en esta, wey. Sí. Delicido. Pusheo. Vale. ¿Entro? No entro. ¿Veis que fácil? Yo no lo decido yo, lo decídela, eh. Y tal. Cosa. Justo malo, creo que soy cabrón. Puede que... Nada, que iba a decir. Puede que en un par de mil, no en level 6. Tengo sumo en el chat todo, por favor. ¿Y tú? Yo... es de arma. ¿En cuánto? Un impidio. Va por... esto... esto... esto quita vida, ¿verdad? Se siente por segundo. No estamos. Está bien. Vaya. Vaya. Hola, tío. Mi pierna. No puedo, tío. Eres mi carry. No puedo, tío. Eres mi carry. Claro, pero como tú estás mi tío, pues yo no, tú también. Mira, pero es que luego... él... él cae... él me da cuenta que no tiene arma ahí, que no pasa nada. ¿No? Tengo que pingarle nosotros, que vaya a poner ping... No está jugando a dar a mí. Está jugando a dar a mí. Te ofrecen un blue. Ya me cogía. No está jugando. Voy a pegar una Q. Oye, con la suerte que tengo yo... Lo voy a puto reventar. Chefade. Oigan! Par dalam hit SIM. Pero uno se atacaba, ¿en qué? Que ha pedido. Costa Rai. Tire que es... fósforos y mierdas. y este nivel de vender a mi persona me has vendido muy hard tío voy a guardar salto Drake le sentamos por detrás esto es lo único que he podido gastar pero no parece que esté por nada ¿cuántos flashes nos alcanzan en ese instante? dos me acojo déjame este no tengo otra carga me hago un kick por favor te vas a hacer las de hechicero no, 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 no voy a guardar que tenemos ahí un descubierto de visión importante que viene guarda una guay no me ha dejado ni un cuesco para el Targon la verdad es que el pobre Rammus se me llegó a entrar y le ha caído a la del cielo un poco por qué tilipollas ah, ya va a Garen al menos le da para perseguirla lo que hay que decir el continente eso es que no se encuentro ni nunca lo ha sido bueno oh, no llevo ni botas tío te voy a comprarme la orca directamente ¿me vas a por la Trinity? no, tengo un Phila y voy a hacer la orca ¿y yo? porque te niego a lo suficiente es que porcafocas en early me ha atendido mucho más con la orca que era un kilo con amor con la Trinity hostia, no util hostia yo creo que era lo mismo me ves, ¿no? vale esta ve no sé se ha quedado como a morir en ese sentido Yo en la anterior partida no he visto vaina. Tengo un sergador. Tengo un sergador. Tengo un sergador. Tengo un sergador. Ay, solucionado. No sé si me dan igual. Baja Diana. ¿Bac? Oh, sapo. ¿Quieres el sapete? Es movida por botas o si quieres sacamos el video y voy a ver. Si, es movida por botas. Si, es que necesito las chicas mínimo. No moverme. Llegan ya los de Scorsese. Las hechicero que las llevas. y es una mierda. Ahí se me pongo yo soy tanqueo yo. Esta vez he avisado No, no, míralo, míralo Justo un momento antes que tú, cuando lo he visto No tengo Lo sé Ok Voy a poner el gordete Ah, no Yo no puedo hacer que se quede andando ¿Dónde vas? ¿Te vas a echar back después de eso? Pero entonces me voy a cortar movis No te importa Y voy a coger Cuando pueda Una gloria justicia Que ese que se hay tiempo para correr Y que ese me atapes Mierda que Corre, márcalo La cojo No, no, no Ya puede subir No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ssshh! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Ya vas a echarle... ¡Si estás abajo hijo de puta! ¡Ahh! ¿Os habéis hecho a Vayne? ¿Y eso? Espera, 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 espera. Aquí tengo Targon. Muy mal. ¿Los deja justos para fósforo? Cualquier cosa, aconsejo. En vivo, normalmente. Los ajustos para fósforo. ¡Corre! No me lo esperaba. Es como... En tu cara. Cañón, cañón. Te preocupas que no sé quién ha caído. No, 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 no. Hijo de puta. Cabrón de mierda. Qué drogadito delanteado. Coda de mierda. Coda de mierda. Sí, vamos a un ruido. No creo que se ha tenido que seguir pusheando. Se la han pensado a los vistas. ¿Vienes? Creo que teníamos ahí un sándwich bien preparado. Vamos a pushear y punto. ¿Muele, Kata? No. Abra, eh. Bueno, pues ya. Pusho yo. No. Seguimos cruzando todo. No. No. ¿Qué es lo que pasa? No tiene ningún tipo de voy a ver No, 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 no. Vale. La espada está de puro. Yo no me río. La espada me río. Si la espada decidiría a ver a cola, no me voy a dar. Si la espada decidirá a ver a cola. Si, lo me es el tito. Hola. A que le ha llovido ese bicho. Esa es la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Me jodan. Hostias. Corre movilidad a mí. No, 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 no. Tengo que salir de ahí, si lo veo, no. Tengo que salir de ahí, si lo veo, no. Tengo que salir de ahí. Ya acabamos esta mierda de partida ya. Los tíos van a llegar a la ley que yo quiero acabar de ahí, probablemente quiera irme a dormir. Esto es como un pito coñazo. Es probable. Esa es. No, no. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. No, 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 no Dice que hagan todo. Podría haberme robado más cosas en menos espacial hija. A mi mientras aparece y haga eso me parece genial. Pero a mi no se los carga. Mientras Bain vaya uno nuevo. Si. A mi me parece genial. Aquí no he volado mejor y tal. No he volado. Joder me ayuda. Aquí hay alguien. Vamos. Hola gente eh. La LMEX a Star Ramours es una de las pruebas más estupidas. Unas que desperdiciaron un puto exodo Me encantan algunas de estas series Unas que me encantan muchas veces Pues mira lo que me cojo, va a hacerme el chulo Joder, sí que sí Se van a gimnar No, las equipas han caído Es lo que no Vale, lo he hecho Ay, lo he hecho Me ha hecho ahora que sí, no tengo que aguantar Uno come sube Este trabajo es que me digan A veces No se jodan Te partes, pero es que haces que me partan a mi No me jodas Que mongolo Se lo curte, venido por Leona Siendo Rammus, hijo de la granja Puta Que te folle Corre Mierda Es que no se como estamos vivos Llega a plazo el maricón Bah Este trabajo sigue siendo una mierda No te ha gustado como casi reviento 4 Si Si, porque no me ha dado tiempo a llegar Ya no puedes decir que no me has visto nunca a un Corki Lo único que ha visto, lo que he visto ahora es con un Hot ¿Y con Twitch lo has visto? Una vez ¿Y que tal? Creo que pichamos Entonces no me has visto con Twitch No cuento No cuento No cuento